bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizas bien he hecho un vídeo cortito a ver cómo hice un vídeo sobre por qué no hay que tener pisado el pedal de embrague vale cuando llegamos a los semáforos sino que habría que pisar solamente el pedal de embrague meter punto muerto y soltar otra vez hay personas que lo tienen pisado continuamente y lo que se produce al final es que se acaben agarrotando los cojinetes de empuje vale cojinete de empuje ya sabéis cuando pisáis el embrague el cojinete de empuje empuja el plato de presión problema si se tiene mucho tiempo pisado es que bueno ya veis que aquí está bueno la membrana está descompuesta ha acabado soltando la membrana estaba caída en la caja de cambios esta membrana y se ha perdido la grasa entonces eso lo que ha provocado es que se quede sin lubricación los rodamientos y claro se ha agarrotado al agarrotarse esta pieza vale ya digo que os dejaré el enlace del vídeo que he hecho por si alguno no lo habéis visto se ha comido el plato de presión se ha comido las membranas que donde ejerce la presión algunas de ellas bueno la en realidad desgastado todas pero algunas se las ha comido ya totalmente y ahí ya no se puede hacer veis aquí estas se las ha comido estas deberían ser un poco más largas también pero bueno ya veis estas de aquí ni siquiera tocaría entonces claro por mucho que piséis ahí el pedal de embrague vale no puede hacer presión sobre digamos una presión uniforme sobre el sobre la maza o plato de presión precisamente porque aquí le falta todo esto se ha comido todas las puntas y entonces no podéis meter una marcha o sea no podéis cambiar las marchas por este vehículo lo trajeron en grúa vale por eso insisto en ello tanto bueno hay personas que hacen eso en los semáforos cuando llegan al semáforo pues punto muerto todo el rato incluso meten una marcha y siguen con el punto muerto pisado luego se ha pisado perdón pisado el embrague en vez de meter punto muerto y soltarlo y eso lo que hace es que digamos que la duración del cojinete de empuje pues bueno dure la mitad de lo que debería durar y hay personas también que te fijas que van conduciendo y tienen el pie apoyado sobre el embrague y eso es otra cosa que no hay que hacer porque acaba sucediendo lo mismo vale bueno pues aquí tenéis el vídeo y bueno si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal